pero ahora la situación bájate 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 ey 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 van a lastimarla le va a estar a la pierna ¡AHHH! La pierna la duele ¡AHHH! bájate 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 sonríen pa' la cámara hijos si sonríen pa' la cámara ¡AHHH! ¡Seguro me duele la mierda! ¿Y la otra qué? ¡Y me agarran pa' y pa' salido! bájate bájate y aquí los funcionarios están de agresivo tocando y abusando con abuso verbal y físicamente aquí este funcionario aquí estuvo el derecho de casi tocar a un menor de edad ¡AHHH! ¡AL PIEDO! ¡LASTIMANDO! ¡Pero qué te pasa! ¡Coño! ¡No puede levantar esa mierda así! ¡Estamos ayudando! ¡No puede levantar esa mierda así! ¡Rango! ¡Túaeme! ¡Porque está lastimando mi madre! ¡Está lastimando! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ya está lastimando! ¡No puede! ¡No puede ser hermano! ¡Ha reído otro lado! ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Quitame el celular! ¡Quitame el celular! ¡Dale! ¡Ven y quítame el celular! ¡No, no, no! ¡Yo me paro! ¡Yo me paro! ¡Ya me paro! ¡Ya me paro! ¡Roner! ¡Roner! ¡Ven! ¡No me toque! ¡Ey! ¡Señor! 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 ¡Suelte el celular! ¡Usted! ¡Me toque y se mete el lío! ¡Usted no me toque el celular! ¡Se lo repito segunda y tercera vez! ¡Yo me salta! ¡Yo me salta a mí! 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 ¡Yo! ¡La funcionaria está abusando de mi mamá! La funcionaria atacó. Los funcionarios están abusando de la persona aquí con todo el abuso del mundo, verbalmente y físicamente. Partieron los lentes de la dama. Están abusando, están abusando de ella verbalmente y físicamente. Mire cómo le partieron el labio. ¿Para qué opone usted resistencia? Allá están abusando de mi otro padrastro. Lába tú ahí. Están abusando aquí de mi padrastro físicamente. Lo están metiendo sin ningún derecho. Quítame el celular, venga. No, no, Antonio. Pero ven acá, si tú no te vas a ayudar, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa si no te vas a ayudar? Tienes, ven, ven. Más. Qué tú te vayas a ayudar, tú decías que te levantes. Pero nada le fue. No, no. La, ya. No, 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 no. No, no, no.